Bienvenidos amigos a otro video mas en esta ocasión estamos con robo a bancos y ahora si vamos a ir por el banco, el banco el primer banco en este video, en el video anterior fueron a dos cajeros y creo que hubo persecuciones de policía y todas asi que vayan a verlo esta bastante bueno, ahorita lo que vengo es a comprar el carro rapidamente que es un Lamborghini asi es ustedes lo pudieron y pues vamos a tener un Lamborghini amigos perfecto lo tenemos y ahora si vamonos de aqui, es un Lamborghini pero que modelo es, ustedes me lo van a dejar en los comentarios creo que esta bastante sencillo pero a ver si es cierto, a ver si es cierto, ustedes dejan en los comentarios ahora si amigos ha llegado el dia, ha llegado el momento del primer robo al banco como les comento y pues nada vamos rapidamente hasta alla, este Lambo es un poco lento, miren esto es todo lo que corre, no se que no se que tiene la verdad la verdad no se que que esta sucediendo, va muy muy despacio y esto no es normal, se supone que es un auto veloz, todo lo que de este Lambo pero espero nos funcione para el robo al banco que ya vamos a llegar, ya vamos a llegar, no manches estoy nervioso amigos, yo ya había hecho esto pero esta vez estamos con nivel de dificultad mas alto, mas dificil vamos a ver que tal sale, vamos a ver que tal sale este Lambo esta bien lento, no inventes como es posible que va tan despacito pero ya en fin, ya en fin vamos a enfocarnos y espero que nos vaya bien, espero que nos vaya bien oh oh my god oh my god oh, 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 oh voy a guardar este Lambo aqui, obviamente voy a venir rapido por el uy, no estoy cambiado, esperenme, dejenme cambio ahi si amigos, bien preparados arma, bueno vamos a agarrar un arma pequeña y vamos a hacer esto vamos a hacer esto voy a hacer mucho ruido pero ni modo, ni modo en 3, 2, 1 vamos, vamos lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos por que esta volcado el camion por que hay dos camiones amigos, ok estamos en la ubicacion nuevamente tenemos 3 estrellas tenemos que hacer esto rapido tenemos que hacer esto lo mas rapido posible y creo que aqui hay otro policia si, el policia que esta adentro se que se que se que esta aqui vamos, vamos, vamos y ahora si robando banco, robando banco dime que si uy, no ya he llamado a la policia no puede ser ok eh, eh cuanto dinero, cuanto dinero vamos, vamos amigos retirada, retirada, retirada ok, ok voy a salir en 3, 2, 1 vamonos, vamonos, vamonos uy, uy, uy están llegando todos están llegando todos ocupo mi lamborghini ocupo mi lamborghini estos son 4 estrellas puede ser 5 estrellas 2 helicópteros 4 días persiguiéndonos que mas queremos voy a dejar este lambo amigos esta muy lento no se porque pero pues voy a agarrar este que esta aqui rapido, rapido, rapido no, 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 no no, no, no vamonos, vamonos, vamonos vamonos creo que este va a ser mas rapido que el lambo eh, creo que este va a ser mas rapido este es como un mercedes amg y pero ha llegado el momento ha llegado el momento fuga, vamonos oigan los carros todos van igual de lento por qué vean van super lento y voy presionando todo lo que se puede bueno amigos cambié de a una motocicleta pero oh what no se que esta sucediendo por ejemplo yo voy bien lento y los demas van muy rapido no se en realidad que este pasando ahorita lo que tenemos que hacer es llegar a la casa antes de que acaben con nosotros que la casa mas cercana es esta ok ok ah si es cierto si es cierto es la casa del video anterior pero amigos esto no corre no se por qué que este sucediendo con los autos de repente abre el juego y van super lento vean esto apenas corre no entiendo que que esta pasando si esta como frizado el tiempo o algo asi vamos vamos lo tenemos lo tenemos lo que tenemos pero el mono corre bien solamente es en los carros vamos a ver si entrando uy no necesitamos perder la policia necesitamos perder la policia amigos lo tenemos lo tenemos lo tenemos viene oh no manches no manches donde esta el otro donde esta el otro la vida la vida la vida la vida la vida a ver si esto no sale mal a ver si esto no sale mal uy perfecto perfecto no 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 viene otro helicóptero viene otro helicóptero amigos que vamos a hacer que harian ustedes en esta situación no manches 5 estrellas solamente por robar un banco oigan tranquilos tranquilos vamos que los bancos ya son lo mas dificil amigos no puedo entrar no manches no inventes dice que no puedo porque tengo estrellas como ven ustedes ustedes creen que eso es normal vamos a ver vamos a ver si podemos derribar el helicóptero simplemente con munición bueno con esta arma vamos a ver si lo olviden olvidenlo olvidenlo aborten 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 cuantas veces se han murido en este video no lo se pero creo que ya varias amigos creo que ya varias veces amigos vamos a ver si ahora si ya lo puedo dejar pues como acabaron conmigo pues me quitaron toda la mascar y todo pero el dinero ok 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 vean esa cantidad de dinero no puede ser no inventes a ver ni siquiera vi cuanto era vamos a ver si podemos checarlo por aquí no a ver dinero 28 millones total dinero ganado es que creo que fueron 10 millones y algo no vi muy bien amigos pero en fin hemos hecho el primer robo al banco así es esto así nada mas quedo y ahora vamos a ir a hacer rápidamente de un cajero vamos a ver si nos encontramos un cajero por aquí si debe hacerlo perfecto amigos vamos a ir a ver lo del cajero vamos 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 y creo que ya puedo arreglarlo del lambo a ver creo que ya puedo arreglarlo del lambo vamos a ver a cuanto es la velocidad que llega ah si ya lo arregle porque cuando estaba grabando este video los autos iban como a 50 km por hora ahorita ya tiene una velocidad mas alta mas rápida mas veloz como sea le quieran llamar y voy a tratar de no chocar voy a tratar de no chocar y ahora vamos por el cajero ya hicimos el del banco ahora vamos por el cajero imagínense dos veces el banco el mismo no había pensado en eso imagínense robar dos veces el banco el mismo día creen que tenga el mismo dinero o bueno al día siguiente creo que sería mejor vamos por aquí vamos a ver si funciona vengo de traje así con mi super lambo ay que que no no quiero entrar pero vean todo el dinero que tenemos ok no quiero entrar porque no no puedo como no no puedo no puedo agarrar dinero del cajero porque amigos ok vamos a ir a buscar otro tal vez ya estoy fichado o tal vez no se puede el mismo día que es lo que estaba diciendo yo con ustedes pero ahorita vamos a ver vamos a ver si amigos le estaba disparando algunas personas aquí pero no salió no salió esto ahí va un camión ahí va un camión a ver si lo podemos abrir ya me poncharon a Yanti mire la policía 3, 2, 1 vamos corre, corre, corre corre, corre no mames y no he robado nada no he robado absolutamente nada uy, uy, uy destruyen mi carro oh, oh no manches yo no fui ok, vamos vamos, vamos es que ya no lo puedo controlar vean, viene ponchado viene dañado el carro vamos esto salió mal mal muy mal amigos yo pensé que esto iba a salir bien ya tengo toda la policía arriba de mí ay, ay, ay ay, ay, ay vámonos vámonos vean como tengo sangre en esa parte voy a ver si lo puedo llevar voy a ver por favor, por favor uno, dos ok, va saliendo uno pero va a entrar otro va a entrar otro aquí perfecto y para los que ya conocen el GTA saben que cuando arreglamos un carro lo arreglamos salimos del taller literal el carro ya no tiene policías entonces creo que esto está bien vamos a reparar vehículo oh, como nuevo como nuevo ok, repintado no sé si lo podemos poner un color vamos a ver aquí los metálicos uy, no a ver, a ver, a ver cuál le ponemos perfecto amigos ya estamos saliendo del Santon Custom porque tengo una manita aquí no sé si ustedes la están viendo pero porque ok, ya salió la manita ok, lo pinté de color blanco vean qué bonito se ve y ahora sí vamos a hacer esto vamos a hacer esto a ver si sale ahora sí por favor vean amigos ahorita que estaba pasando por aquí los policías me están disparando ok, no sé por qué todavía me siguen disparando y todo pero está bastante raro entonces ya no puedo llegar a robar el mismo banco otra vez vean ya salimos aquí bien normales y pues bueno amigos hasta aquí este video espero les haya encantado si es así ya saben compártanlo suscríbanse síganme en todas mis redes sociales ya que es súper importante y ahora sí nos vemos hasta el día de mañana ahora sí nos vemos mañana hasta la próxima ¿qué tal? síganme en todas mis redes sociales